muy buenas chicos bienvenidos a bueno un vídeo más esta vez bueno como sabéis y habéis visto en el título va a ser sobre la tracer 7 vale y bueno de lo que va a tratar el vídeo sobre todo es de la instalación de un car play vale de determinado car play del que estuve hablando en unos vídeos atrás sobre esta moto y bueno esta empresa pues es una empresa grande yo supongo que lo conoceréis muchísimo porque hay mucho vídeo mucho vídeo en youtube es uno de los car plays android auto que yo hacía mención en vídeos anteriores vale y bueno es el carpool ride vale este es en concreto el nuevo nuevo carpool ride 702 b pro tiene algunas mejoras vale con respecto al anterior y es lo que vamos a ver también y bueno yo soy muy sincero vale yo lo voy a comentar ellos han sido los que han contactado conmigo y demás no es como el caso de que yo monté en mi moto anteriormente vale que fui yo el que busque vale una empresa para para ver a ver qué puede hacer con mi bueno pues con el sistema de innovación que yo tenía no entonces bueno eso lo quiero dejar claro vale que que bueno yo voy a sacar a ver lo que es bueno y lo que no es bueno aunque ya sabéis que para mí este tipo de car plays no me sirven en mi moto vale por eso pensé y dije porque en un principio pensé bueno no lo voy a hacer vale no lo voy a hacer porque lo veo un poco estúpido hacer una una review de un elemento que yo no voy a usar y que no voy a poner en mi moto porque no lo voy a poner evidentemente yo ya hice la búsqueda yo ya hice lo que a mí para mí es mejor con mi uso vale y demás y no no veía bueno pues pues eso solamente por tener otro dispositivo más y demás pero luego pensé en que en esta moto vale a mí a mi chica no tiene no tiene ningún carplay no tiene nada vale siempre anda con un teléfono y bueno pues es un poco tedioso mejor que un teléfono seguramente que sea esto pero bueno vamos a verlo vale vamos a hacer una instalación por supuesto también voy a enseñaros cómo de fácil se puede instalar en la gs vale porque eso ya lo estuve probando cuando cuando nos llegó y era una cosa maravillosa la verdad de coger ponerlo y te olvidas de nada pero bueno como digo vamos a hacer bueno pues esta serie de el vídeo de hoy va a ser la instalación vale y sobre todo quiero hacer después unos vídeos vale de de lo que trae nuevo vale la esas mejoras que trae este este carplay android auto y bueno y qué tal se ve y qué tal todo sobre todo conectividad también quiero hablar sobre con la conectividad que tiene cómo funciona cómo conectarlo ya sabéis como cuando hacía los vídeos del con este el cradle vale con dos teléfonos y demás por rollo así por si alguno tiene dudas vale cómo conectarlo con ellos cómo conectarlo con android bueno pues vendrán más vídeos sobre eso vale así que sin más no os voy a hacer unboxing vale porque lo considero otros que tienes otros canales para ver un unboxing esto viene lo típico este es el del para bmw porque para bmw porque yo lo he cogido bueno yo les he pedido digo si me mandas uno mándame para bmw pues muy sencillo porque aquí en esta moto nosotros tenemos un soporte vale y este es el soporte tenemos bueno por lo que es como una cuna de bmw vale esto para para conectar él para meter el teléfono aquí y demás entonces yo lo que quería era probar si este carpool ride vale este carpool ride con el cola con el con el cradle este de bmw funcionaba para ponerlo aquí para lo cual he tenido que hacer algún apañito aquí que ahora lo diré en el vídeo pero evidentemente de esto no voy a hacer tutorial porque es una es es una ñapa que yo he hecho para que no no se deslice vale sí que veía que se deslizaba el cacharro pero bueno vamos a ello no me enrollo más y vamos a con la instalación de ello bien sobre el material que vamos a utilizar vale es muy sencillo vale bueno pues es este este estornillador con las tres puntas vale las tres puntas hay dos que son de allen una es de tres la otra es de cuatro y esta punta vale que es una punta normal de estornillador de estrella vale también vamos a utilizar unas fundas de goma termo retráctil vale éstas las podemos calentar con un mechero mismamente no hay ningún problema será para las terminaciones y todo eso y aquí están las dos terminaciones que vamos a utilizar para ponerla la instalación en la batería luego el cable vale vamos a utilizar una abridita vale para meterlo y dejarlo bien y este este estornillador que es de punta fina vale de estrella es para desmontar lo que es el carpool ride vale la cuna de gps de lo que es el dispositivo vale para que veáis bueno pues como como está hecho y evidentemente bueno pues esto estos pequeños alicates para esas pequeñas pinzas para cortar lo que son las bridas evidentemente dentro de la caja viene viene todo lo necesario para la instalación vale no necesitáis gran cosa y demás pero bueno yo para si lo vas a utilizar para bmw no necesitas nada solamente lo pones en el este y ya está como os voy a enseñar más adelante pero yo para esta vale voy a utilizar este cable que viene viene dentro vale viene dentro de lo que es el paquete lo que es la caja y éste va a ir conectado a la batería vale y éste va a ir conectado bueno lo voy a subir por aquí arriba vamos a desmontar todo esto vale para como me gusta de montar motos vamos a desmontar todo esto para hacer una buena instalación vale una instalación que se quede bien y bueno puede ser que mucha gente me pregunte oye rubén aquí tienes una de 12 voltios está tras hacer a tracer 7 gt de la que tengo pendiente una review tiene una toma aquí de 12 voltios vale podría aprovechar esa toma y sacarlo de ahí y no tener que desmontar nada pero yo lo quiero tener totalmente aislado vale de lo que es cualquier electrónica de la moto nada más que vaya a lo que esa batería con su cable independiente no quiero poner nada en la moto y bueno no sé si se verá si no ahora os enseño una imagen vale esto viene con un fusible vale un fusible de 3 y bueno pues con el cable necesario vale es un cable bastante largo que sí que llegará y poco más así que esa va a ser la el modo de instalación en esta moto bueno esto es muy sencillo vale yo ya he quitado los dos de ahí abajo pero bueno tenéis que desmontar la cúpula evidentemente esta cúpula es una cúpula push por lo tanto si tenéis la cúpula normal bueno vas a necesitar el mismo los mismos tornillos y demás no tiene ningún ninguna complicación vale hay que sacarla y ya estaría bien lo siguiente que vamos a tener que sacar es todo todo esto vale y para quitarlo para quitarlo esto si veis aquí hay un tornillito vale un como una grapa es una grapa solamente hay que empujarla un poquito de lo que es de aquí o veréis un clic ahí y ahora metéis el dedo por debajo y sale solo veis como es solamente pues eso hay que como empujar este de aquí y una vez que empujáis clic ya lo sacáis bien para sacar esto es muy sencillo que tiene aquí un batería que una pestañita hay que empujar un poquito hacia abajo veis el montado en el otro sitio igual vale y ya tiráis de aquí hacia afuera vale de aquí hacia afuera y ya sale en el otro lado igual y ya lo tenemos digamos así sacado vale podéis estar perfectamente que no pasa nada como veis vale aquí iría este de 12 voltios pero que no lo voy a coger de aquí pero bueno esto para que tengamos sitio para trabajar vale porque luego el cable de carpool ride lo vamos a traer por aquí arriba vale por aquí arriba para que se quede por aquí vale siguiendo por aquí vamos a tener que sacar este tornillo de aquí vale este que se ve aquí y uno que hay también aquí justo aquí de acuerdo para que es para esto echarlo un poquito hacia adelante y poder meter mejor mucho mejor luego el cable así que vamos a quitarlo una vez que hemos sacado los tornillos hay aquí dos grapitas vale aquí arriba se sujeta con dos grapitas vale y aquí solamente tenéis que tiene un poquito y ya está lo dejamos así vale es solamente para meter para meter el cable ahí vale vamos a quitar lo que es el asiento vamos a empezar a desmontar lo que esté toda esta parte de acuerdo entonces lo primero que vamos a hacer con una punta 4 aquí tenemos un tornillo y dentro vale justo aquí bien yo ya he sacado el tornillo vale como veis se mueve el tornillo cuanto lo movéis seguramente que la grapa vaya vaya afuera vale procurar que no se os pierda la grapa vale ponemos el tornillo así y yo ya he quitado también estos dos tornillos vale para después sacar esta esta placa de lo que es el depósito vale este cubre depósito y ahora lo que tenemos que hacer es sacar un tornillo que vais a ver aquí vale justamente aquí una vez que lo hemos sacado vale este carenado una vez que lo hemos sacado de aquí voy a enseñar el tornillo vale muy parecido al otro esto hay que tirar de ello vale porque hay como una digamos que hay con una pestaña vale que lo sujeta una goma vale entonces no preocupéis meter bien los dedos y ya está vale está ahora mismo suelto tiramos hacia arriba y como veis ya ha salido lo que es este parte del carenado antes de seguir quitando más carenado vale porque ahora bueno pues solamente hay tres tornillos junto con los otros que saca del otro lado bueno junto con otros son cuatro vamos a quitar estos dos de aquí vale estos dos de aquí para sacar lo que es este esta tapa vale y lo que es esto de aquí bien una vez que tenemos bueno pues eso de montado vamos a sacar lo que es el depósito yo me he tenido que ver un vídeo o sea también lo digo porque soy nuevo de montando a tracer pero he visto un tío que bueno quitando estos dos tornillos de aquí y estos dos tornillos de aquí vale tira para arriba muy fuerte y se sale sale vale escribir unas pestañas muy gordas yo lo acabo de hacer vale lo acabo de hacer pero hay que tirar con con fuerza para arriba sino no sale vale y como veis dice pues a ver pero las pestañas de a ver si saco este de aquí vale las pestañas son bastante bastante gordas de hecho hay una que se ha perdido o no está aquí o algo porque está de aquí sí que sí que falta pero como veis las pestañas vale son son gorditas entonces hay que tirar con fuerza vale pues no que luego ve el vídeo ania y me regaña ahí tenemos la otra pestañita que falta vale o sea se ha quedado en él en el éste ahora voy a sacar la voy a poner en otro sitio pero bueno a lo que voy como veis nosotros ahora mismo tenemos bueno pues hueco vale para meter los cables vale lo que vaya todo por ahí y poder meter bien lo que es el cable bueno pues por ahí vale para que hacer una instalación un poco curiosa bien del lateral vale vamos a tener que quitar lo que es este de aquí este de aquí uno que hay aquí dentro y este de aquí abajo en total son cuatro y uno de ellos es bastante diferente vale para poder abrir todo esto bien para sacar esta pieza vale esta pieza sólo tiene este vale vamos a sacarlo para poder meter el cable vale lo que es por por dentro vale que vaya un poco por debajo del depósito solamente un tornillo de aquí y sale entera la pieza por lo tanto ahora tenemos mucho más margen vale para meter bueno pues todo el cable vale y que vaya bueno pues que vaya bien el cable por ahí bueno el este de carpool ride vale viene sin clemas viene sin nada o sea habrá que pelar un poquito de cable y ponerle un par de clemitas vale para que quede bien para ponérselo a bueno pues al positivo y al negativo de la batería al negativo de batería o cualquier masa vale de la moto entonces yo voy a ponérselo ahora mismo y vamos a ir ya empezando a meter cable bueno pues yo ya lo es los he puesto bueno pues una de estas vale unas terminales así que bueno vamos a quitar primero voy a primero voy a poner el negativo y después lo pongo en el positivo bien y como veis el cable vale lo he metido por aquí lo he metido por bueno pues por estos cables que hay por aquí vale que son unos cables que no sé si van al cerro de la vez bien una vez que lo tenemos bueno pues ya con bridas ya puestos vale acordaos de que esto tiene que girar vale esto subir así vale entonces que no pilléis nada de cable poner bien las bridas vale para que no se pille nada aquí delante yo he dejado más cable vale por aquí abajo para que luego bueno pues a la hora de girar como digo no sé no se pille el cable ni nada bien y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a montar vale todo lo que hemos quitado entonces vamos a empezar por la pieza de aquí vale luego vamos a seguir con el depósito montando todos los tornillos y luego vamos a finalizar con lo que es el dashboard bien primero es esta pieza vale yo ya la he sobrepuesto aquí vale los tornillos aquí hay uno hay un tornillo y el grande que sacamos de aquí vale estos son con cuatro vale de de allen normal y bueno pues vamos a apretarlos y ahora vamos a seguir vale con estos dos tornillos que tienen aquí vamos a traer el depósito bueno la tapa que cubre el depósito acordaos vale que todos todos estos amarillitos vale estas grapas tienen que ir tienen que ir ahí vale yo las tengo todas todas las grapas son ocho en total entonces vamos a sobreponerlo vamos a empezar de aquí vale como apretando así vale con una mano desde abajo y otra de arriba vale ahí ya vemos que aquí ya ha cerrado antes de ponerse lateral vale y acabar ya con el depósito vamos a poner estos tornillos vale que son los de trasero de la tapa está del depósito vale acordaos que aquí teníamos cuatro tornillos vale era uno muy grande vale que este grande era el que iba en el centro y luego los demás son 12 y el tercero que va aquí entonces yo primero voy a poner el grande bien apretadito recomiendo que si acaso le pongáis un poquito de un poco de lo que es fija tornillos vale pero bueno estos tres son iguales vale entonces no pasa nada donde los pongas bien una vez que tenemos todo montado vale como veis pues el tornillo el tornillo grande aquí el de abajo vale que estaba aquí y este que estaba aquí si se os han caído alguna de las grapas vale lleva dos para el carenado lo que es la tapa del cadena o normal vale van aquí las grapas vale para que lo veáis porque puede ser que se os haya caído alguna y que digáis oye esto donde iba vale entonces está la que se me cayó al principio pero bueno ya la he puesto ahí así que vamos a poner lo que es el cadenado lateral y otra de las cosas que también se me habían escapado vale era lo que es esta gomita vale esta gomita que estaba aquí cuando yo la saqué se quedó en lo que es el cadenado lateral y esta goma va aquí dentro vale así que yo la voy a poner ahí y acordaos que esto tiene que entrar aquí vale tiene que entrar ahí si no 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 vas a poder ponerlo esta goma tiene dos como veis bueno pues dos bocas diferentes vale vamos a meter la que es más grande vale va hacia afuera vale la que es más pequeñita va hacia adentro vale o sea va a ir en este sentido y una vez que metemos lo que es esa pestañita vale la goma vale se sujeta solo prácticamente entonces bueno ya he metido el tornillo este de aquí de delante y ahora vamos con el de atrás vale ese que se nos había ido lo que es la pestaña y una vez apretar esos dos tornillos vale pues ya no se nos mueve nada ya está todo y está como veis pues todo todo bien como hemos puesto antes esto lo va a clavarlo evidentemente yo ahora voy a poner ya lo que es bueno la instalación del sv motech vale de la bolsa sobre depósito porque nosotros la hemos tenido que quitar todos los tornillos debido a que a que sale un poco por fuera vale entonces no era posible sacar lo que es todo el depósito pero este paso lo podéis saltar si no tenéis lo que es ningún anclaje a ninguna bolsa sobre depósito que sobresalga vale de lo que es el tanque hacia el cadenado vale si lo tenéis que está por dentro no hace falta quitar todos los tornillos de esto si no evidentemente los tendréis que quitar como nosotros bien una vez que hemos terminado con bueno con todo el depósito vale vamos a montar lo que es el la pantalla os acordáis que habíamos quitado dos tornillos de aquí vale para poder inclinar la un poco y poder pasar el cable entonces bueno son estos dos tornillos vale que yo los tengo aquí vamos a ponerlos y después de esos tornillos vale bueno pues vamos a montar ya lo que es está este pues este protector vale este dashboard que vemos aquí esto ya del tft entonces estos cables vale lo que os he dicho podéis meter por este hueco vale hacia adentro hay que meterlo bien si no lo metes bien no no te va a dejar cerrarlo entonces bueno vamos a meterlo una vez que esté que veis que no hay ningún cable por fuera ni nada eso es vale empujado de aquí y de aquí con dos pestañitas que tiene y aquí tiene otras pestañas vale se lo meto así y este ya está y como veis aquí vale pues es ese espacio que hay que hay espacio para pasar el cable pero el cable está perfectamente no se pilla ni nada como veis puedo moverlo y todo por eso yo había visto este hueco dije hay que quitarte esto aquí y ya que estamos vale y para acabar con esta parte de aquí acordaros de estas dos vamos a llamarlo chinchetas vale estas dos chinchetas que son las que van en esta parte vale una va aquí y la otra va aquí entonces tenéis que retirar lo que es este este capuchón hacia atrás o este capuchón hacia adelante vale que se quede así poder meterlo se puede meter perfectamente y luego apretar un poquito esto solamente hasta el borde vale no más eso es este ya está enganchado bien una vez tenemos todo montado vale esto esto viene fuera de lo que es carpool ride vale esto es un sistema bueno pues lo compré en aliexpress os dejaré la el link debajo vale en los comentarios del del vídeo y bueno esto sirve como os he adelantado antes para poner lo que es un bueno pues un este para sujetar el teléfono vale normal y coherente qué pasa que bueno está hecho de un material que resbala vale resbala un poco entonces yo lo que he hecho vale ha sido ahora mismo porque como voy a poner el carpool ride y no quiero que se mueva bien yo lo que he hecho ha sido ponerle vale un termo retráctil vale un termo retráctil que es de gomita vale entonces va a impedir bueno pues que se mueva vale se mueva se mueva más de lo que queremos vale y esto aquí iría o bien puedes poner como os he dicho antes el de carpool ride vale que éste tiene una calidad brutal eso sí que lo tengo que reconocer vale tiene además este es el lo que es el soporte cuadrado vale que venden en carpool ride tiene una calidad muy buena decirlo además tiene para una medida u otra medida vale de diámetro como podéis ver esto es de gomita si hubiésemos optado por esta opción no necesitaríamos esta goma vale porque esto aprieta bastante y además lo fija muchísimo es lo mejor que he visto pero lo malo que tiene esto es que si lo pones no puedes quitar el dispositivo vale por eso bueno pues eso hay que hacerlo de otra manera que os voy a explicar ahora bien antes de poner el dispositivo vale antes de ponerlo porque lo más lógico sería ponerlo aquí en el centro vale lo pones y ya está pero hay un problema vale que esto esto tiene que subir y bajar vale entonces nosotros no podemos poner el dispositivo aquí porque porque esta parte pegaría vale pegaría con el cacharro entonces hay que dejar este dispositivo lo más a la derecha desde aquí vale que podamos izquierda si nos montamos en la moto vale para que cuando yo suba esto vale interfiera lo mínimo posible siempre va a interferir pero que interfiera lo mínimo posible por eso hay que ponerlo hacia este lado vale no hacia el otro sino esto no abre porque esto lo que se trata es de que podemos subir vale lo que es subir la cúpula y tener el mecanismo también para bajarla vale es por eso entonces vamos a situarlo en este lado bien el carpool ride vale viene por detrás para que tú le puedas cambiar vale varias bueno pues con varios soportes vale yo como os he dicho utilizo el de el bmw vale este el bmw para conectarlo en la cuna de original vale del soporte navigator no es el 56 no tengo ni idea para sacarlo vale para sacar esto de aquí para sacarlo yo he tenido que quitar estos cuatro tornillos vale que veis aquí son son cuatro tornillos sale muy fácil vale y aquí va enganchado vale ese este tornillo que veis ahí que ahora os lo voy a enseñar que es este de aquí vale este tornillo de aquí con esto podéis cambiar por ejemplo si queréis poner una bola ram vale si queréis poner alguna otra cosa bueno pues ofrece esa posibilidad vale este producto pero que he tenido que hacer yo vale he tenido que hacer bueno pues alguna cosilla que voy a enseñar ahora voy a dejar el carpool ride por aquí vale bueno pues esto es la base digámoslo así vale y este es donde nosotros poníamos antes el teléfono vale que he tenido que hacer aquí pues como veis he tenido que hacer algunas modificaciones vale chapucillas vamos a llamarle vale pero que es para que esto no se resbale porque que pasaba que cuando esto esto tiene la posición así vale cuando esto entraba aquí y yo tiraba vale de aquí hacia acá vale hacia afuera resbalaba resbalaba porque plástico con plástico al final y por eso resbala luego aparte le hemos puesto esto de aquí para que se pueda o sea para que digamos sepamos vale que hasta aquí se puede meter porque no lo meto más para allá sencillo porque entonces el carpool ride va a quedar muy ladeado vale o sea probablemente una de las partes de la pantalla pegue con el carpool ride y lo que queremos es centrarlo vale acordaros que este dispositivo lo tenemos que poner a la digamos si miramos la moto de frente a la derecha un poquito a la derecha para salvar el sistema vale para salvar el sistema de subir y bajar la cúpula y por lo tanto aquí tenemos que echarlo un poquito hacia el otro lado vale por eso está está aquí vale para que no nos permita bueno pues meter más el dispositivo de lo que se debería meter vale entonces bueno yo lo voy a sacar ahora esto ya cuesta más sacarlo vale y lo que he hecho aquí ha sido bueno vamos poner como buena muerte podido vale con super glue y demás pues he puesto unas gomas vale que con estas gomas pues ya no desliza tan fácilmente vale como deslizaba antes entonces eso es lo único que he hecho vale en este dispositivo entonces ahora sí que cuando ya lo ponemos ya se puede poner el dispositivo y ya no es igual que antes vale ya tiro de aquí y no me permite moverlo vale sí sí tiro con mucha fuerza así pero bueno evidentemente ya lo probaremos mejor vale cuando estemos en la moto y vamos a ver cómo cómo funciona todo porque al final lo que yo quería era que poder llevarnos el carpool ride a casa vale que vamos a parar vamos a un hotel donde sea vale tú coges te lo llevas a casa y esto se queda en la moto esa es la idea original vale entonces por eso he hecho esto bien como veis bueno pues así queda vale más o menos entonces queda bastante bien queda bastante está bastante fijo y bueno pues vamos a hacer la prueba vale vamos a hacer la prueba antes que nada recordar vale es que tiene aquí un botón de encendido y apagado vale eso va a venir muy bien porque a lo mejor si quieres parar o lo que sea y tienes este sistema puesto desde batería vale creo que pulsando entre 3 y 5 segundos aquí lo dejas un ratito y se apaga totalmente vale entonces ya no tienes el problema que teníamos o que yo pensaba que iba a tener vale que era con la con la batería bien teniéndolo así yo lo meto como si fuese un móvil vale se queda ahí perfectamente vale vamos a ver si esto luego no vibra mucho vale o no se no se mueve y demás lo voy a vamos a ver juntos además y bueno ahora voy a voy a conectar los cables comentar que estos cables muy buenos me parecen bastante bastante decentes vale para bueno pues para lo que vale todo el conjunto a lo mejor vale está bastante bien los los cables me los esperaba peores y además viene este con su tapón citó vale para cuando no lo uses va y lo dejes por aquí que no entra agua ni nada entonces está bastante bien entonces yo lo voy a conectar ahora mismo y vamos a ver si hacemos la magia vale ahí está vale esto también tiene una rosquita vale lo que es el el cable para que no se vaya y perfecto como decía vale si os ahora por ejemplo quiero subir vale o subir o bajar lo que es la la cúpula vale pues perfectamente vale no hay ningún problema de ningún tipo sólo que sí que pega aquí un poco vale pero bueno es una cosa es una cosa normal vale que pego un poco porque el sistema de esta moto uno pues es así pero lo hemos conseguido vale para que podamos subir y baja la cúpula sin ningún problema y lo que os decía por ejemplo si yo ahora por ejemplo quiero apagarlo vale porque bueno pues se llega a un sitio lo que sea al quitar la llave acordaros de que no se va a apagar vale porque el sistema llega directo de batería entonces pulsamos el botón vale 1 2 3 y 4 voy a hacer con 4 vale y ahora se debería de apagar ahí está y lo bueno vale que si por ejemplo hemos parado en cualquier sitio cualquier esto en un hotel o lo que sea vale pues si lo quiero quitar solamente tengo que quitar lo que es este cable este le pondré la tapita vale y el carpool ride lo llevo vale y me lo llevo a casa vale por eso he hecho yo esta instalación vale si tenéis el de bmw esto que eso es el de bmw directamente nos hace falta vales es súper sencillo quitar plug and play y no he visto cosa más más sencilla en mi vida la verdad pero bueno en esto sí que sí que bueno pues tiene un poco de eso yo por eso quería aprovechar este esta conexión y todo esto para podernos lo llevar a casa así que voy a poner ahora mismo la cúpula y vamos a ir a probarlo vale vamos a ver a conectar con android esta vez porque voy a utilizar ahora mi móvil vamos a conectarlo con android y vamos a ver qué tal va bien ya he salido de casa lo he conectado y aunque hoy no hace sol como no en bélgica me refiero a como el otro día quedaba si os acordáis me daba en plena pantalla desde atrás cuando hice la prueba de la tablet es decir que se ve bastante bien para la conexión es muy sencilla vale por bluetooth pero bueno el vídeo no trata de la conexión sino de a ver cómo se ve y a ver si existe sobre todo el soporte vale que ha llegado kines ha torcido eso eso ha rengado ha rengado ahí ha rengado loco ha rengado bueno pues habrá que ajustar tornillos a este semáforo que me tiene manía a ver si no se ponen pues hoy no la verdad que se ve muy claro se notan los niches se ve muy clarito voy a darle a google a ver si funciona con los guantes de esos son de medio medio no son invierno total si ahí funcionan perfectamente he puesto no sé si un sushi no tengo ni idea pero bueno se ve que sí que funcionan con los guantes aunque es muy peligroso vale tocarlo y depende del país donde vivas también te pueden multar vale si si te ven tocando o manipulando el gps carplay móvil lo que sea voy a ir a una carretera que conozco que está justo aquí al lado que es una carretera de muy muy buena calidad el asfalto stop y vamos a ver si esto se mueve bueno pues si no se sale ya de aquí con esta carretera yo creo que podemos dar el invento por por bueno pues veo que no se sale y bueno pues va va bien no va nada mal la verdad quedándole el sol de cualquier lado se ve muy bien para que muy bien se ve perfectamente las cosas como son viene una pequeña prueba de aplicaciones vale que quería hacer descargado varias aplicaciones son cali moto radar bot la de osman plus y también hay otra agua c sin embargo ya lo que he visto yo aquí antes es que por ejemplo a ver radar bot sí que se ve aquí hace también pero no se ven ni cali moto ni osman plus yo no sé por qué no se verán quizás haya que configurar algo más pero bueno vamos a ver si por ejemplo waz está de waze o guays o como se llame mira está así que funciona parece que va bien no sé qué interfaz tendrá en el teléfono pero bueno no está nada mal si yo puso aquí y vamos a ver la de radar bot que yo no sé si está antes vamos a ver nada está abriendo el teléfono está más antes también ha pasado lo mismo y estado como unos dos minutos esperando y no sé qué pasaba pero bueno la de waze sí que funciona y las otras dos no las veo me parece un poco no sé un poco yo pensaba que osman plus se iba a ver pero bueno quizás hay algo que bueno que no he contado con ello si tenéis vosotros alguna aplicación en la que podáis ser gpx yo sé que está go ride vale que es de tomtom tomtom go ride no ha instalado probablemente se vea también no lo sé pero bueno no es un vídeo para aplicaciones de acuerdo es un vídeo sobre todo para ver cómo se veía todo esto y bueno la verdad que está muy está muy bien me gusta me gusta sobre todo para esta moto venir fenomenal fenomenal porque esta moto no tiene ni nada para controlar la pantallita ni nada entonces bueno pues con este sistema es perfecto y bueno por la pequeña prueba hasta aquí yo creo que la voy a dejar vale la verdad que se merece un buen like este cargo raíz la verdad que está muy bien me gusta mucho para esta moto yo creo que ania si encontramos algo que pueda leer los gpx porque cuando sigue salimos de viaje sí que lo hacemos por gpx evidentemente pero si no ella cuando sale por aquí por por sitios bueno pues ella suele utilizar el google maps vale ya se marca como una rutilla se la pone en el teléfono y era lo que pone aquí entonces esto le va a ir de maravilla y como digo si por favor si tenéis alguna aplicación así que que queréis que pruebe también o que bueno que funcione por gpx me gustaría saberlo me gustaría saberlo porque esta de osman no sé qué pasa pero no no le he conseguido ver aquí por supuesto indagaré mucho más así que hasta aquí la la prueba chicos está este pequeño test y bueno como habéis visto en la prueba bastante sorprendido está muy bien está bastante bien de reconocerlo que bueno pues tiene más brillo que el dispositivo que yo tengo que la tablet que yo tengo la tablet que yo tengo no tiene mucho brillo comentaros también que debido a la colaboración que estoy haciendo con carpool ride porque bueno es un vídeo colaborativo vale con ellos me han ofrecido vale un descuento vale para bueno pues si quieres comprar un dispositivo de esto es un descuento de un 30% a un 30% poniendo en cuando compras un dispositivo este o cualquier cosa de carpool ride vale por el grt moto vale todo todo junto y tal se te aplica un 30% de descuento a la hora de comprar cualquier dispositivo de carpool ride y bueno aunque la instalación os haya parecido a lo mejor un poco bueno pues que no es totalmente totalmente buena por por el lo que es el esta adaptación que he hecho yo vale recordar que si queréis dejarlo puesto o sea no hay ningún problema de que os lo vayan a robar y demás podéis utilizar este accesorio vale que es el bueno pues para montarlo vale justamente la barra y que la verdad que se queda muy fijo nosotros lo hemos probado yo lo probaba al principio antes de poner todo esto y la verdad que se queda súper fijo con esto también vale pero hay que tener un poco más bueno pues eso hay que hacer un poco más de de ñapa vale para para que no se mueva el cacharro y demás y bueno como veis sí que es verdad que la cúpula de la tracer y todo esto vibra muchísimo o sea vibra bastante pero aún así bueno pues lo hemos conseguido no se mueve que era lo que yo quería y ya está y poco más así que lo voy a dejar aquí voy a dejar el vídeo aquí vendrán más vídeos como digo conexiones conexiones con bluetooth vale con el casco intercom dos intercom vale para ver cómo funciona y demás no sé si los haré en shorts vale en lo que son los vídeos pequeños o haré uno aparte seguramente que para el de osman quizás haga haya quizás haga una parte pero bueno lo tengo que tengo que verlo vale tengo que estudiarlo y demás también tengo más vídeos con la otra entonces se me están acumulando un poco todas las cosas así que bueno chicos muchísimas gracias por el vídeo y nada y poco más nos vemos en el siguiente vale venga un saludo chao